Amiguitos, vamos a hacer una competencia, el que lo entre más derecho, gana Dale, dale Yo tengo a ganar La metió Marquiro Marquiro, hiciste trampa Porque yo te dije que todavía no íbamos a pesar Mira, guay loco, yo la metí y usted perdió Ya, pues vamos a hacerlo de nuevo, la última vuelta Está bien, y el que lo meta es el más perdedor Y el que pierda es el más ganador Vamos, vamos Marquiro, te cuesta esa trampa de nuevo Tramposo Ya no te hice trampa no, yo te gane Marquiro me hizo trampa Empieza o el tramposo de la transposición El que gane el primero, se va a ganar Un ganador y todavía Voy poquito y pierdo Voy poquito y gano Si me toco pegue esto Mira, te voy a dar dos oportunidades más El secreto que yo no sé jugar Tiene la trepa arriba Porque con la velocidad No verás No tira la velocidad No verás, amiguitos Que yo sé jugar esto Porque antes yo lo aprendí aprendiéndolo Mira como yo la voy a meter Marquiro, ¿cómo te hiciste eso? ¡Ey, si sale, Marquiro! Ni llora, amiguitos Ni yo sé como yo la metí ¡Ey! ¡Para tú no eres la mejor de la mejor del mundo, Marquiro! ¡Pero claro, amiguitos! ¿Tú quieres saber como yo aprendí eso? ¡Pero claro, Marquiro! Que yo quiero aprender ¿Cómo te hiciste eso? ¡Ah, amiguitos! ¡Eso yo lo aprendí! Ni yo mismo sé Ya, Marquiro, me sigue jugando Que tú estás como loco Y yo pues anda, que tú me voy a enseñar ¡Pero ya, amiguitos! ¡Me va de un cocota! ¡Te voy a jugar a tu vida te quillao! ¡Cállese, amiguitos! Si eso fuera como fue que yo lo metí Yo lo metí que los ojos cerados ¡No, amiguitos! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos a hacer una respuesta! ¡El que la meta ahora es un hombre grande! ¿Te lo vas a ganar ahora? ¡Yo si te lo vas a ganar! ¿Te ganas para que tú veas? ¡Sí! ¡Déjate! ¡Ya le me adquirió! ¡Ese no es trampa! ¡Tú me ganas! No, no es trampa ¡Ese tira se llama! ¡Ey brinca para allá! ¡Pero el traposo! ¡Deja la trampa y vamos a seguir jugando! ¡También, amiguitos! Espera que no camincé a jugar Que yo quiero jugar con ustedes Bueno, amiguitos, yo lo siento Pero el juego ya está completo Oye, Mike Hillary El juego ya está completo ¡Ven para acá jugar con nosotros! ¡Está bien! ¡Y vos! ¡Ni así me van a ganar! ¡Juegan ustedes dos para mí solos! ¡Ven, Chachi! ¡Que la vamos a ganar! ¡Vengan que ni así me van a ganar! ¡Mira, Mike Hillary! ¡Tira para arriba! ¡Oyelo, óyelo! ¡Tira! ¡Para que tú bajas! ¡Ustedes no sirven! ¡Tú miras! ¡Que les voy a ganar a los dos! ¡Oy, Poquita! ¡Mike Hillary! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¡Que la vamos a ganar! ¡Mario! ¡Que la vamos a ganar! ¡Que la vamos a ganar! ¡Ey! ¡Pero ustedes dos son buenos! ¡¿Qué? ¡Ven, que la voy a meter! ¡Dale! ¡Mario! Estoy como cansado ¡Pasa maldita que se me cayó! ¡Volvada! ¡Viva, mamita! ¡Toma! ¡Mario! ¡Que la vamos a ganar! ¡Ey! ¡Que la vamos a ganar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Usted me parece que hacen magia! ¡Ey! 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 ¡Que la vamos a ganar! ¡Ey! ¡Pas aquí te la meto de una vez! ¡Ey! ¡Se me cayó del huevo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que la vamos a ganar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Ey! 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 ¡Ey!